Gracias, loco. Seguimos con el Kingdom of Famalur. Bueno, estábamos haciendo una misión de esta facción y dice Visarane me ha pedido que viaje al sur de Cluricon. Dentro de la mazmorra de Tamalrog encontraré a dos antiguos miembros de la Casa de los Lamentos, conocidos como los mayores. Si puedo comenzar los de que vuelvan al montículo, ayudarán a Visarane a averiguar dónde se ocultan los lamentos. Solo así podremos protegerlos de los Tuat. Bueno, vamos. Vamos a ver. Gracias. 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 Que tengo que matar bichos y dejarlos aquí arriba. Eso fue. Entonces me pregunto de todo tipo que dicen que estuvo encerrado hace miles de y todo eso, y van al baño, loco, al baño, comer, un olor a medio de haber ahí adentro, loco. No, 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 Nosotros y yo llegamos a este lugar juntos hace años, y así debemos salir juntos. La locación de los sueños es demasiado para la mente, a pesar de que el rey desesperado. Si Bizarain busca este conocimiento, vamos a necesitar a Alarain como yo. Ella tende a la escala que tengo por estos muchos años, debemos resaltar la escala para alcanzar su casa. Muy bien. Qué loco, me tenés que abrir la puertita. ¿Qué es ahora? ¿Era un cofre? No, no. ¿Es un cofre? ¿Es un cofre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, hay que buscar la llave ahora. Ah, se fueron todos. Listo. Ofi, te dicen. Ofi, jate cómo llega, loco. Ofi. 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 El bomba y flame, era. O el tecnomancer que hacían eso. El tecnomancer creo que era. Que yo lo decía en los capítulos, de cómo puede ser. Digo, si yo quiero salir de los enemigos, no quiero pelear. ¿Por qué tengo que pelear? Como ahora, por ejemplo Yo quiero hacer la misión rápido, es mi elección Ah, no tengo Por ahí, que es más rápido ¿Por qué tengo que pelear? No, quiero hacerla rápido, loco Después quiero ponerme a aleviar tranquilo Está re bueno esto Igual Technomancer Bastante duro Los combates eran duritos Pero bueno, nada, le dedicamos bastantes horas Por lo que valió el juego Creo que salió 20 dólares Una cosa así Bastante bien ¿Para dónde voy? Encima acá Está la misión principal, loco Se me va a activar la misión principal, me parece ¡Gostuata! ¡Gostuata! ¡Ru! ¿Te escuchaste? ya había un pc que me estaba siguiendo a ver si se hace de hacer la misión principal encuentra los ex votos no sé, no pensaba que era así cuando me pasé aquí era un lugar solemnero pero hermoso la gente que tendía a las calles y las halles ahora está silencio, corrupto y solid pero no podemos tener en lo que ha pasado para alcanzar la clave a los sorrows debemos first seek tres votos en addition a este uno ellos nos darán pasos debemos ir más profundo el camino no es abierto a uno que no tiene los votos los votos fueron nacidos de Faye que tendía este holo pero creo que están tomados por algo más sinistro adiós se nota que no te importa un carajo ah, viene mirá, viniste la das mucho de que no, hace cuánto que no uso la zapada loco bueno, lo vas a pelear con un trillo podes pelear si querés, eh la boluda eso hicimos, ¿no? eso hicimos, ¿no? es... y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Nos hemos llegado a los ojos llorados! Cuando este hielo fue primero formado, esas estatuas no lloraron. Pero ahora lloraron por toda la eternidad. Ellos solo guardan el camino hacia la clave. Debes acceder a ellos, mortal. Ellos te mostrarán el camino hacia adelante. Si solo te respondan. Acceder a los ojos llorados y observar. Ellos te mostrarán el conocimiento que necesitan avanzar. Responder a lo que le preguntan. Y nos vamos a seguir. Adiós. 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 ¿Eso es la clave del sueño del sueño? Tal vez no es el tipo que estás acostumbrado. Pero eso es definitivamente. Es una granja de los árboles antiguos y los árboles que atrecen este mundo y Asshara. El margen de la magia que todos los fayes pertenecen. Es una granja del sueño del sueño. Los sueños se forman el sueño del sueño en ambos lados. Y esta granja crea la cintura entre ellos. Ven, dejadnoslo a Bizarain. Ah, me voy a la goma, te dejo. Hija de esa madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se acuerda a través de las ruedas que se acuerda a sus dedos. Los instrumentos de la guerra están preparados, la luz en la gripe, y las machinaciones de los brazos de la Faehunter. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me estoy comiendo por todos lados. Gracias. 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 No. El esqueletito. Loco. 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 Duca minuto. Ducares ducaarios. Ducares de estos... asces... Loco. Es. La esуюattda. Esaась. Esa la esencia. Cuidado,gestión. No. Esa. Loco. Loco. Entonces... ¿Es? Yo no. ¿Crees que tu presencia aquí puede decir mis espacios? Las últimas palabras han sido acercadas. ¡Estas demasiado tarde para me detener! No puedo. No entiendes Fae, mortal. Lo que hago es para el buen de todo el Reino de Winter. Hay fuego que vienen a este mundo. Solo he visto la lluvia de la lluvia de ellos, y estoy sorprendido, miedo y humilde. Solo los dos Arthurs podrán durar estas tribulaciones, así que deben sobrevivir esta guerra. Ahora, entiendes a dónde tengo que luchar. ¡Tengo que luchar! ¡Uy, mira! ¡Dios, loco! ¡Uh! ¿Qué tienen? ¡Incantil, loco! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y elistos? ¡Ay Stein! ¡Tengo que ir 시간! gente el cretito se la revanca loco toma uff y 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 lamento lamento no poder usarlo porque es mío es mejor una pega más tiene más daño físico pero tiene menos daño a fuego tiene más daño de quema 15 probabilidad robar 25 está 10% probabilidad de crítico me gusta más el mío y y y y y y y armadura hay mucho los amarillos no es que son épicos los amarillos significa que son parte de un conjunto que si vos los tenés todos aumenta más la las estadísticas pero no es más que eso aquí la verdad no no me no hay mucho que este al principio si los usé porque estaban buenos pero después con el tiempo te vas encontrando otros que son violeta y son mejores y y y y y y y y y aún así no 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 te da todo lo que te puede dar un solo equipo si en este caso por ejemplo estas espinilleras que tiene un montón de cosas y y y que bueno loco dejamos el capítulo de acá próximo capítulo podemos bajar un poco la cantidad secundaria que hay no La tarea no la voy a hacer, ya dije Y nada, seguimos un poco con la secundaria Y tenemos que darle a las principales Vamos a ver cómo nos va, loco Tratemos de hacerlo más que podamos Así que, así es la vida Si el video te gustó, dale like, compartí Suscribite, activa la campanita que te avisa cuando subo videos Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós